Vamos a otro tema bien importante, ya comenzó la discusión en la Comisión del Trabajo del Senado por el proyecto de ley que busca conciliar la vida laboral, familiar y personal. Vamos a profundizar en esto, estamos en contacto con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Muchísimas gracias, Ministra, por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, Carla. A ver, a partir preguntándole en qué consiste, porque esto es una modificación, entiendo yo, al Código del Trabajo que ya busca de alguna manera resguardar el derecho, por ejemplo, a la vida familiar, pero se hace un cambio aquí, ¿en qué consistiría ese cambio? Bueno, en primer lugar, esta es una propuesta de reforma al Código del Trabajo y por lo tanto afecta a los trabajadores que están bajo ese régimen. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? Lo que busca es, en primer lugar, consagrar el derecho a la conciliación. Es decir, que para los trabajadores y trabajadoras, el poder conciliar la vida familiar, personal y laboral es un derecho y que puede expresarse de distintas formas. ¿Cómo se puede acreditar que se necesita conciliación? Bueno, simplemente teniendo el cuidado personal de un menor de 12 años, esto es indistinto para hombres y para mujeres, como sabes, en el gobierno somos de la posición de la corresponsabilidad, es decir, que haya iguales derechos para el cuidado para hombres y mujeres. En segundo lugar, siendo cuidadora o cuidadora de una persona con dependencia moderada o severa. Esto se puede acreditar a través de Senadis, también a través de nuestro nuevo registro social de hogares que incluye un módulo para cuidadores y cuidadoras que se puede actualizar al hacer la actualización del registro social de hogares. En el segundo capítulo del proyecto de ley lo que busca hacer es establecer márgenes de protección para que la jornada híbrida, es decir, aquella que es con teletrabajo, tenga estándares de trabajo decentes, es decir, desconexión, condiciones laborales adecuadas y, por supuesto, la evaluación y la posibilidad de retornar a una jornada presencial. ¿Por qué? Porque después ya de, digamos, tres años de ocurrida la pandemia, lo que tuvimos fue un proceso acelerado de incorporación al teletrabajo para quienes tienen labores, que no son todas, pero que tienen labores que pueden ser teletrabajables, pero ya tenemos varios aprendizajes relativos, por ejemplo, a la salud ocupacional, con lo que tiene que ver con ahí estar en el computador, con respecto al derecho a la desconexión y también qué pasa con la evaluación, es decir, cómo se evalúa personas que están fuera del entorno laboral, cómo pueden afectar sus trayectorias laborales. Y en tercer lugar, lo último, que es una disposición bien importante que queremos proponer, que es que las personas que son cuidadoras de menores de 12 años puedan tener prelación, es decir, prioridad dentro de sus trabajos respecto a otros trabajadores, para poder asignar sus vacaciones a la temporada de las vacaciones escolares, según el calendario del Miniduc. ¿Por qué? Porque sabemos que eso siempre es un problema, es un momento de muchos malabares y estrés familiar. ¿Con quién dejar a los niños en vacaciones si no tengo que me los cuide, tengo que ir a trabajar? Esto de la modalidad híbrida, en el fondo ya, no sé, alguien tiene a su cargo, un niño de 12 años, un adulto mayor, en el caso que sea aquello, y le tiene que pedir a su empleador, cuando esto sea ley, que le permita trabajar de manera híbrida, que pueda trabajar desde su casa, finalmente va a quedar a voluntad del empleador, va a ser una exigencia que va a poder hacer el trabajador, ¿cómo va a funcionar? Porque cuando se trata de llegar a acuerdos, a veces no es tan equilibrada la relación como para que el trabajador pueda decidir. Bueno, una de las bases del derecho laboral es asumir que hay una simetría entre el empleador y el trabajador o trabajadora, y precisamente por eso es que se consigna que la conciliación es un derecho, y por lo tanto cumplidas ciertas características se puede solicitar y se debe otorgar siempre y cuando las labores sean teletrabajables o tengan posibilidad de cumplirse en formato híbrido, porque hay tareas que no lo pueden hacer, y ahí todavía tenemos mucho por avanzar en corresponsabilidad, este proyecto está sujeto, circunscrito a ese grupo específico, ¿por qué? Porque también el primero de septiembre se acaba la alerta sanitaria, y por lo tanto las disposiciones de la ley de retorno seguro que reguló el teletrabajo durante pandemia van a dejar de regir, y por lo tanto es una incógnita para muchas madres trabajadoras, sobre todo que hicieron valer su opinión ante los legisladores, y por lo tanto tenemos un conjunto de más o menos 15 proyectos de ley que proponían cuestiones al respecto. Entonces el trabajo que hicimos junto al Ministerio del Trabajo fue sentar a varios actores a la mesa, sindicatos, organizaciones de madres, de cuidadoras de personas con trastorno espectro autista, empleadores, también asistieron la CPC y la SOFOFA, y el resultado es este proyecto de ley que esperamos tenga una rápida tramitación. Ya, o sea, esto ya está con un trabajo prelegislativo, y usted ve que hay buena disposición para avanzar, debería ser aprobado. O sea, nosotros creemos que debiera ser un tema de rápida tramitación, en la medida que es un proyecto simple, que además ya tiene bastante discusión, porque como decía, hay 15 proyectos más o menos ahí entre la Cámara y el Senado, de los que ya se ha hablado, y que además tuvimos una mesa con más de 160 organizaciones por seis meses, en la que también participó la Organización Internacional del Trabajo, en donde pudimos debatir respecto a cómo el derecho a la conciliación, la protección del trabajo decente, la certeza de las normas para los empleadores, se mezclan y el resultado es este proyecto de ley. Ministra, usted me dice, esto es indistinto para hombres y mujeres, pero claramente tendría un impacto sobre todo para las mujeres, porque el cuidado, lamentablemente hasta el día de hoy, recae en mucha mayor medida en las mujeres, tanto de los hijos como de personas adultas mayores, personas postradas, etc. Me imagino que aquí también se busca que la mujer se pueda incorporar al mercado laboral, que siempre ha sido un tema, que pueda tener mayores posibilidades de desempeñarse en ambos ámbitos, no en el personal, en el familiar, pero también en el laboral, porque hasta ahora ese es una de las trabas principales para el rol de la mujer en el mercado del trabajo, ¿no? Bueno, precisamente por eso es que tuvimos un retroceso de más de una década en inserción laboral femenina durante la pandemia, la falta de conciliación, y este proyecto busca avanzar en esa dirección. En ese sentido, para nosotras es muy importante constatar primero, la realidad, la realidad es que la mayoría de las mujeres, o sea, la mayoría de las personas que cuidan, que crían, no remuneradamente, somos mujeres, pero eso no tiene por qué ser así por siempre. Y un primer paso es que nuevas reglas, nuevas leyes, establezcan una igualdad respecto a ese derecho, a la conciliación. Eso también es el espíritu que hemos promovido en la discusión de nuestro proyecto de Salacuna para Chile. Es decir, que en el artículo 203 del Código del Trabajo podamos también equiparar el derecho a Salacuna, porque eso se ha traducido, por un lado, que los hombres, los padres, no pueden acceder con sus empleadores, pero que también se aumenta el costo de contratación y, por lo tanto, la informalidad laboral de las mujeres. Ya, ahora, en el caso, no sé, de una familia donde padre y madre quisieran trabajar y tienen niños menores de 12 años, ahí se tendría que optar, ambos en simultáneo podrían optar a esta posibilidad de teletrabajar. ¿Cómo se concilia eso? Porque también es una decisión familiar si es que tengo que optar porque uno de los dos esté, o podrían estar al mismo tiempo conciliando en este régimen híbrido, por ejemplo. Así es, yo creo que esos son arreglos familiares que es difícil cambiar a través de la ley, tienen que ver con cultura. Ayer veíamos un estudio de comunidad mujer en la que se referían a quién es el que organiza las tareas de la casa, lamentablemente siguen siendo las mujeres casi exclusivamente. En las siete de cada día. Toda esa carga mental. Así es, y por lo tanto, eso es algo que hay que ir cambiando, pero que no se puede cambiar vía decreto. Ya, pero eso está, lo que yo le digo, lo que le planteo, está como determinado en este proyecto. En el fondo mamá y papá podrían ambos acogerse a este régimen híbrido si es que tienen niños que cuidar. En la medida en que sus labores sean teletrabajables, por supuesto. Ya, no tendrían que optar o uno o el otro, porque si tienen que optar o uno o el otro, generalmente esto va a seguir recayendo en las mujeres. Generalmente opta a las mujeres, así es. Ya, eso está determinado, me imagino, ahí en el proyecto. ¿Va a quedar fuera el sector público de esto, ministra? ¿O es para todos y todas? Bueno, esta es una reforma que tiene que ver con el código del trabajo. Y por lo tanto, está fuera de la idea de matriz, es una cuestión de técnica legislativa, el estatuto administrativo. Sin embargo, hay una mesa, hay una mesa de conciliación en la mesa del sector público que lleva adelante la ministra Jara y el ministro Marcel, donde esperamos podamos seguir avanzando respecto a regulaciones para la conciliación también en el sector público, donde también se avanzó mucho en teletrabajo durante la pandemia. Hay una aspiración ahí también de los trabajadores de quedar con este mismo beneficio si uno quisiera, pero ni siquiera veo como un beneficio, es una cosa que ayuda también a los empleadores a contar con mejores disposiciones y condiciones para sus trabajadores. Para cerrar, ministra, hay algo que entiendo bien en esta jornada, se va a estar presentando hoy día una campaña, información respecto al acoso en el transporte público. A ver si me puede adelantar algo, porque entiendo que es una pauta que van a estar desarrollando durante esta jornada. Sí, en un ratito más vamos a estar con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, lanzando nuestra campaña que tiene que ver con la familia Miranda y que en el fondo es una invitación a todas las personas que están en el transporte público a que nos hagamos parte de la prevención del acoso sexual, que afecta principalmente y desmedidamente a mujeres y niñas, pero que es una realidad transversal. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Transporte que va a partir aquí en red, en el Transantiago, digamos, en la red, perdón, me van a matar por haber dicho Transantiago, en la red movilidad, pero aquí en la región metropolitana y va a continuar también con los sistemas de transporte regionales, EFE y otros. Ya, esto de cambiarle los nombres a las cosas, Ministra, suele no funcionar tanto. Sí, es que una es más vintage, me quedo con el primer nombre siempre. Sí, es verdad. Ya, que le vaya muy bien, le agradecemos, vamos a seguir obviamente atentos a la tramitación de este proyecto que busca mejorar el código del trabajo para poder conciliar vida laboral, familiar y personal y también, por supuesto, esta campaña durante el día. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla, buen día. Nos vemos. Gracias.